El amor de cuatro paredes ¡Claro! Hoy no te faltas ganar Cuando el primer momento que te vi Te miraste la mirada Y tú no lo puedes seguir Pero cómo te hablaba Tu enamorado quiere Tu herencia, tu mirada ¡Claro! Es un amor, un par de un herido En nuestras almas Aunque no nos agradecemos El amor no se mata ¡Claro! El amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Si no sé que tú me quieres Por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Si eres yo que es el silencio ¡Sin silencio, mija! ¡Amigo! ¡Sin silencio! Que no te faltas ganar Por ti me iludito No nos confunda ¡Uhh! Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo siempre tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi ángel sin silencio Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo siempre tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi ángel sin silencio Amor de cuatro paredes, seleccionó el concierto de la Sierra Millón